El que este mundo estaba hundido en la desgracia Atado en el pecado y en problemas andaba Vivía yo sin Cristo, sin ninguna esperanza Depreciado de todos porque nadie me amaba Mas una noche Cristo a mi puerta tocaba Pidiéndole dejar adentrar dentro de mi alma Mas ya no soportando la voz que me hablaba Le dije este es mi cuerpo es para ti morada Mas una noche Cristo a mi puerta tocaba Pidiéndole dejar adentrar dentro de mi alma Mas ya no soportando la voz que me hablaba Le dije este es mi cuerpo es para ti morada Un cambio tan hermoso el que sentí en mi vida Pues fue maravillosa la entrada del Mesías Me quitó la tristeza y lo malo que tenía Llenándome de gozo, de paz y alegría Mas una noche Cristo a mi puerta Mas una noche Cristo a mi puerta tocaba description de mi puerta ¡Pidiéndole dejar adentrar dentro de mi alma! Mas ya no soportando la voz que me hablaba Le dije este es mi cuerpo es para ti morada La noche Cristo a mi puerta es para ti morada Gracias.